Así que tengan todos bienvenidas. Mónica Castro. Con Móni nos une una relación muy particular. Tenemos gente en común que queremos mucho. Hicimos algunos eventos juntas y nos quedamos vinculadas. Y cada vez que se trata de hablar de Maturana, yo llamo a Mónica Castro. Porque Mónica Castro es coach, es colega, pero además es médico. Y entonces hay una parte de la conversación de Maturana que ella logra explicar, mostrar y entiende, por las distinciones que tiene, como más profundo. Como capas de cebolla, digamos, ella nos muestra. Yo cuando ella habla y cuenta, por eso le propuse que viniera, siento como que ella me devela a Maturana. Lo abre y nos muestra. Hace poco leí que el cerebro de Einstein fue partido en no sé cuántas partes y estudiado por un montón de gente que se dedica a las neurociencias. Bueno, cuando Mónica hable de Maturana yo siento una cosa así. Que nos abre a Maturana y nos muestra cómo Maturana pensó lo que pensó. Y el impacto que tuvo en crear la figura del observador, sobre lo cual el coaching, y en especial el coaching ontológico, ha construido mucho de su conversación. Así que a mí me encanta escucharla, me siento honrada de que haya aceptado esta invitación, de que nos acompañe para esto, para explicarnos, para mostrarnos la manera de pensar de Maturana, Humberto Maturana, que nos dejó de este plano hace muy poquito, y hice EFE, y en particular yo tuve ganas de homenajearlo, tuve el honor de conocerlo, y sentir que la coherencia y la congruencia de quien habla del amor, y habla desde el amor, y es el amor. Y eso me maravilló. Con él entendí esto, ser la distinción. Así que como eligió partir, igual 20 años después de que ya lo había anunciado, así que creo que no debemos lamentarlo tanto. Me encantó la idea de invitarla a Moni, gracias Moni, gracias de nuevo, gracias. Para mí es muy importante, y me pone muy feliz que estés aquí. Así que, contanos un poquitito más acerca de vos, porque esto es lo que yo sé, que sos médico, que sos coach, que sos docente, que contribuís en una formación de coaches, y así que, ¿qué más tenemos que saber de Mónica Castro? Que soy profundamente agradecida por tus palabras, y espero estar a la altura de tantos halagos. Y así tengo el corazón como... Bien, gracias, gracias ICF, gracias José, Mirna, por esas amistades que nos mantienen juntas, y hoy es un día especial porque es hacer honor al maestro Maturana. Y, a ver, ¿cuál es ese valor? Cuando conocí lo que decía Maturana a través de un libro, el árbol del conocimiento que va a ser el que vamos a estar atravesando, yo dije, ah, pero esto del coaching tiene algo de cierto. Porque tengo de las ciencias casi duras, yo estoy formada como médica, recibida de médica en la Universidad Nacional de Rosario, y luego la especialidad que elegí fue anatomía patológica, ver para creer. Para yo saber si algo era cierto, cortaba, lo miraba a microscopio, y tenía evidencia de todo lo que decía, y fue una buscadora de verdad, hasta los 45 años que conozco el coaching, que me dicen, la verdad no existe. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Y qué hago con los 45 años? Bueno, será parte de la experiencia. Y, como decía Mirna, yo le digo Debbie a Mirna. Como decía Debbie, una vez certificada como coach, me quedé acompañando como staff en las formaciones, luego fui docente, y mis alumnos odiaban Maturana. No querían saber nada, no entendemos nada, como habla ese hombre, mucha palabra para decir nada. A mí me encantaba estudiarlo, por lo tanto, creo que anotaba, hacía un palito cada año que lo leía. Ya llevo 300 veces de leer el mismo libro, y siempre aparecen cosas nuevas. Pero bueno, cada vez fui comprendiendo más, y así es que llegamos a este webinar. Que primero fueron clases de apoyo, después fue un pequeño taller, y ahora se ha transformado en webinar. Y si están de acuerdo, empezamos a compartir pantalla. Sí, estamos de acuerdo, les quiero contar a todos que la dinámica va a ser que Mónica nos va a contar lo que trajo, lo que preparó, y el plan es abrir un espacio de preguntas, luego que Mónica termine de contarnos. Así que, los que quieran tomar nota, escribir en el chat, siéntanse libres de participar en esa idea, para que después podamos conversar sobre las ideas que trae Mónica acerca de entender a Humberto Maturana. Así que, por ahí trabajemos una hora, por ahí trabajemos una hora y cuarto, dependiendo del interés que suscite, y de las preguntas que aparezcan. Así que, estamos conversando. Quizás aparezcan láminas en blanco, que son como, bueno, paremos, ¿cómo vamos hasta acá? Y a lo mejor hacemos las preguntas, armamos una conversación de, bueno, qué surge a partir de esto que fuimos viendo, charlando, conversando. Bien, es una mirada, es mi mirada, es mi mirada a partir de un texto, y de escuchar los videos, y no es que leí un solo texto, queriendo entenderlo, compré todos los textos que encontré, y los leí todos, y bueno, fueron sumando, pero creo que la base del pensamiento está en el árbol del conocimiento, que nos cuenta, nos explica, cómo hacemos para conocer, cómo hacemos para darnos cuenta que este es un reloj y no otra cosa. Bueno, este libro, el árbol del conocimiento, hay varias tapas diferentes, y lo escribió con Francisco Varela, que era su colega, y este libro está escrito con él, después ha escrito libros con un montón de otras personas, pero en honor a Francisco Varela, que ya se fue hace mucho tiempo de este plano. Dice Maturana, todo hacer es conocer, todo hacer es conocer, y mirá lo que estamos haciendo ahora, estoy hablando, y en tanto hablo, van ustedes conociendo mi voz, no es lo mismo que yo esté así hablando, que yo les haga como así, todo hacer es un conocer, y todo conocer es un hacer, ¿cómo conozco algo? Si leo un libro, lo estoy leyendo, mi sistema está sobre el libro, en este momento su sistema está sobre la pantalla, ¿qué está haciendo? Está haciendo, está mirando, está leyendo. Cuando conocemos, hacemos cosas. Este libro es de origen biológico, porque Maturana era biólogo, él estudiaba las células, ¡ay, como yo, que miraba las células! Lo que pasa es que él miraba las células en el laboratorio, donde las células estaban vivas, y hacían experiencias con células sueltas, una célula, para quien no viene del mundo de la biología, la célula que más conocemos nosotros es el huevo. Un huevo es una célula, tiene, imagínatelo sin la cáscara, tiene como una telita, que es la membrana celular, toda la clara, que es el citoplasma, que es la parte que trabaja de la célula, y la parte amarilla del huevo, es como el cerebro. Así todos saben que, como es, cuando hablamos de célula. A ver, llevándolo al mundo vegetal, una célula, no sé si vieron que cuando abren la naranja, tiene como unas cositas que parecen como unos pelitos gordos, jugosos, esas son las células de la naranja. Así vamos, van conociendo el estilo Mónica Castro. ¿Por qué famoso Maturana? Porque él, a ver, tomó un término que es la autopoiesis. ¿Qué es la autopoiesis? Y esto tiene una historia. Maturana hablaba de biología, y una vez en un congreso, un alumno le pregunta, ¿cuándo un organismo está vivo? Porque en mi época, incluso en mi época de estudiante, estaba vivo algo cuando se movía. Pero entonces decían, bueno, pero las plantas no se mueven y están vivas. Entonces Maturana dice, seguramente vamos a encontrar, saber cuándo un organismo está vivo, a nivel de sus moléculas. Las moléculas son esas partes que constituyen todas las cosas. Todas las cosas están hechas como especie de, ¿viste un collar? Un collar son un montón de pelotitas agarradas por un hilo o una cadenita. Nosotros, nuestra estructura, está hecha por infinidades de estos collares. Para que se produzca cada pelotita del collar, cada molécula, Maturana entró a un laboratorio y vio los dibujos de la producción de las moléculas, que se llama la síntesis de la molécula. Y eran todos circulares. Y si ustedes ven los dibujos, en el medio es la célula. ¿Se acuerdan que les conté una telita del huevo, el citoplasma, que es lo que es la clara, y el centro acá, como el cerebro, incluso fíjate que tiene como forma el cerebro, el núcleo. Los procesos de los seres vivos son circulares. Las moléculas, cada una de nuestras moléculas se produce a sí misma. Hay otro también. Cada uno de nuestros procesos para formar la glucosa, para formar los músculos, es un proceso circular donde se produce a sí mismo. Les traigo un ejemplo simple. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, una naranja, comemos la naranja, la desarmamos, y adentro nuestro se produce un proceso que tomamos esa naranja destruida y armamos nuestro propio ser. O sea que nosotros, de manera circular, nos podemos producir a nosotros mismos. La autopoiesis, que dice que un organismo está vivo, es cuando un organismo puede producirse a sí mismo. Llevado al mundo del coaching, y esto, dice Maturana, que no se debe hacer, porque los coaches tomamos los conceptos moleculares y los llevamos al ser, si hablemos de juicios, ponele, esos juicios que nos constituyen a nosotros mismos. Nosotros, a partir de lo que pensamos, nos armamos en quienes somos. Y también es un proceso circular. En el coaching lo que hacemos es desarmamos el ciclo y cambiamos. Llego, soy lerda, soy lerda, entonces todo mi sistema se pone lerdo. Entonces voy al coaching y me dice, bueno, pero lerda es un juicio, lo cambiamos por otro. Bueno, ¿qué quiere ser usted? Y quiero ser armónica. Ah, entonces soy armónica. Entonces todo mi cuerpo se arma en esa coherencia de ser armónico. ¿Se entiende lo circular del proceso? Quiero mirar así como, Mirna, ¿me decís cómo va? Si hay como, sí, sí, ok. Pregunta. En el momento no hay comentarios, te están escuchando. No, y esto que estás trayendo no es menor para mí, por lo menos. O sea, la idea de que hay una interacción circular con lo que me digo y con lo que digo. Y esto te constituye. De la misma manera, las moléculas circularmente construyen mi organismo, digamos, mi cuerpo. Sandy levantó la mano. Sandy, te voy a invitar Sandy o Suki, alguien. Suki. Suki. Suki, ¿podés escribir antes de que entremos a las preguntas? ¿Es posible que uses el chat? Sí, es por eso, traté de escribir pero dice el chat está deshabilitado por el anfitrión, quería avisarles eso. Ok, gracias, gracias. Ahora José nos ayuda con eso, entonces, gracias. Está deshabilitado, gracias. Ah, avanzamos. Y esto es lo que estábamos diciendo, ¿qué es? Entonces, pasamos de lo molecular a nosotros no somos una molécula, somos muchas moléculas que se juntan formando sistemas. Acuérdense que esto es siempre biología. Entonces dice Maturana, organización es una red de relaciones que generan existencia. claro, esto es molecular, pero pasalo a una organización, a la organización de tu familia, a la organización de tu empresa, una red de relaciones que generan existencia y que se autogenera. también, en una organización cambia alguno de los elementos y cambia. Lo que dice también es que el ser y el hacer son inseparables. No hay un ser separado de su hacer. Ahora, ustedes cuando vean a alguien que hace así, tiene pelo colorado, dicen, es Moni. Y yo puedo decir, ah, tiene pelo rubio, ah, es Mirna. El ser y el hacer son inseparables. Igual que en la célula, igual que en la molécula. Espacio para preguntas. Mira. Ok. Preguntas, y ahora sí, levanten mano, pueden hablar con Moni. Moni, yo escuché algunos videos y por esto que dijiste vos de la pregunta que despertó la investigación, ¿no? Cuando un ser humano está vivo, y ahora decís el hacer me muestra el ser, ¿no? ¿Es de ahí que Maturana habla de el vivir en vez de la vida? Ah, no. Te voy a contar una anécdota que está buenísima. Cuando Maturana era chiquito, tenía de mascota un gato. entonces el gato se murió y entonces dice él, el gato se murió, le dijeron. Y él dice, ¿y qué es eso del morir? Lo que le pasó al gato. Entonces, si en esta circularidad del gato se murió lo que le pasó al gato, es que el gato se murió, no había ninguna respuesta, era circular. Entonces, dice él, ¿y entonces qué será el vivir? Y en esa pregunta se quedó, pero se quedó desde que era muy chiquito. ¿Y qué será el vivir? Y cuando hablamos de el morir, el vivir, decimos la vida, y la vida está allá, la vida. En cambio, si hablamos del vivir, estamos hablando de un hacer, porque en realidad no es que la vida, la vida es como un concepto, podemos hablar de la buena vida, la mala vida, pero nosotros como seres humanos vivimos, estamos haciendo estos procesos metabólicos, estamos hablando, y cuando esto para, dejamos de vivir, entonces morimos, como el gato de Maturana. ¿Cómo va? ¿Se ve esta diferencia entre la vida y el vivir? El vivir es algo que nos ocurre. Eso, nos pasa. La vida, nosotros podemos hablar de la vida justamente porque tenemos lenguaje, porque somos seres de lenguaje, porque no sabemos si el gato de Maturana hablaba de la vida, lo que sabíamos que el gato hacía cosas de gato. Claro, dice Zun, que al hablarlo como un verbo se junta con la acción. Claro, claro, y ahí está nuestro mundo, el mundo del coaching, el mundo del coaching, nuestro coachee, cliente, puede venir hablando de la vida, pero cuando le preguntamos qué, y bueno, ¿qué haces vos en esa vida? Ah, yo, estoy implícito, soy responsable, cada vez si habla de la vida habla como afuera, en tercera persona, no es a mí, es la vida. Y esto que nos explicabas hasta acá, entonces, lo que yo escucho es que Maturana hacía biología, y nosotros hicimos como una transpolación de lo que Maturana veía en la biología a las dinámicas relacionales, ¿es esto? Sí, tal cual, y siempre, él hace siempre la diferencia, que esto es biología, pero cuando le preguntan de los temas del vivir, retoma y se va hacia la biología, porque es esta parte explicativa, la ciencia que hace, la ciencia explica, yo vengo de la ciencia, somos seres apasionados por el explicar, los científicos, queremos explicarnos todos, pero recuerden que una explicación es una explicación, no es la verdad, ni es el fenómeno, ni es la experiencia, es solo la explicación de la experiencia, si nosotros, por ejemplo, una experiencia es ¿qué sabor tiene el café que te gusta? Podemos hablar toda la noche, pero hasta que no probemos el café, yo no voy a saber cuál es el café que te gusta, una cosa es la experiencia, en el hacer de tomar café y otra cosa es el hablar, el explicar de ese café. Gracias, gracias. Lo leo a Adolfo que dice la vida involucra todos los procesos vivientes y el vivir nos circunscribe a nuestra existencia. mientras haya procesos circulares de producción a nosotros mismos vamos a estar vivos, el día que se cortan, como que se desenchufan, se paran todos los procesos. Dice Gustavo y ya te dejo seguir, el ser y la biología que lo constituye están estrechamente ligados, el metabolismo y el ser se relacionan. ¿Sí? El metabolismo y el ser se relacionan. ¿Sí? A ver, un poco para aclarar, la biología, ¿qué estudia? Maturana era biólogo, la biología, ¿qué estudia? La biología, los seres vivos. Y esta pregunta es de Jimena Dávila, que fue su compañera hasta hace, hasta estos, hasta estos últimos días, que dice, ¿estamos todos vivos aquí? ¿Por eso amerita la biología? Y creo que tenía que ver con esto. Acá viene otro concepto que es el determinismo estructural. ¡Wow! Determinismo estructural. Los seres vivos estamos determinados estructuralmente por nuestra estructura. ¿Por cuál estructura? Como estamos hablando del conocer, la estructura que tiene que ver con el conocer es el sistema nervioso. porque nosotros conocemos a partir de nuestros sentidos. Sentido del tacto, la vista, el oído, el gusto, el olfato. Esta parte nos permite tener un contacto con lo que está por fuera de nuestra piel, por fuera de nosotros. y eso está determinado porque si yo tengo cortados los nervios de este dedo cuando toque no voy a sentir. Si tengo paralizado este dedo, con este dedo no hace nada. Si no veo esa parte, ese abordaje de lo que existe por fuera de mí, no lo tengo. si está dañado mi sistema nervioso, fíjate vos ahora con el tema de COVID. ¿Qué le pasa a la gente? Pierde el olfato y el olfato está ligado al gusto. Entonces, hasta antes de COVID, era una cosa rarísima que alguien no tuviera gusto. Por ahí perdían el olfato pero el gusto no tanto. Y ahora está dañado su sistema nervioso. después se recupera. Algunos rápidamente otros menos. Pero el que pueda sentir el aroma y el sabor de las cosas está determinado por nuestra estructura del sistema nervioso. Es que no lo teníamos en cuenta. Es como bueno, sí, yo miro, huelo, escucho. No, no, tenés un sistema nervioso para hacer todo esto. Tu biología cuenta con tu sistema nervioso y necesitas el sistema nervioso para conocer. esta la paso. Bien, vamos a esta te gusta a vos. Es un poco la explicación de cómo conocemos. Si hubiese un ovidente en este no me sirve este ejemplo tendría que usar otro. Pero bueno, es el que me vino bien y después tiene una explicación. O sea, ¿cómo veo yo? Veo porque tengo ojos y esos ojos están orgánicamente bien. Su estructura para ver está bien. Bueno, mío no tanto ver, pero sus lentes por la presbicia. Antes veían más o mejor. Entonces veo con los ojos. Pero para mirar y para poder ver necesito de la luz porque si todos estuviéramos en oscuras no vemos nada. necesitamos de la luz para poder ver. Entonces, si está la luz, está la manzana, impactan los rayos solares y fijate que acá para poder ver necesito de la luz de los rayos solares que impacten la manzana, que la manzana refracte y que esa pase por mi globo ocular que a su vez tiene varias capas de globo ocular adentro tiene la parte de color y por dentro el globo ocular tiene como una gelatina y a su vez tiene unos músculos alrededor que cuando estamos cansados esos son los músculos que hacen que se deforme y veamos borroso. Es esto y seguimos. Vamos acá. Todo esto. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros creemos que la manzana está esa que está allá afuera está acá adentro. Si yo la veo es manzana. Si yo lo veo está haciendo eso. Si lo llevamos al sistema auditivo si yo escuché que dijo eso. Yo lo estoy seguro lo escuché. Pero parece que no es tan así porque después que pasó por el globo ocular estas son las células de la retina en el primer dibujo son varias capas así que esa información que vino de rayo de rayo ultravioleta pasó a rayo de color una vez que llegó al ojo se transforma en procesos bioquímicos bioquímicos no hay manzana hay moléculas hay energía que se transforma hay líquidos que fluyen entonces pasa por la retina entra al cerebro ahí se junta con infinidades de neuronas y llega acá a las neuronas que están en la parte posterior y encima los ojos los tenemos adelante y la corteza visual la tenemos atrás mira todo lo que tiene que pasar ese impulso de reacciones químicas para poder ver entonces cuánto desierto hay en lo que vemos cuánto podemos asegurar que la manzana es manzana es de casualidad que nos podemos poner de acuerdo es una magia a ver Moni espera para 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 vos me querés decir entonces que desde lo que captan mis ojos hasta lo que interpreta mi cerebro que hay toda ahí una red de moléculas y una red de lo que llamaríamos si se quiere sesgos o membranas que hay que atravesar digamos la manzana se desvirtúa se podría desvirtuar y entonces yo ver manzana y vos ver otra cosa acá viene algo reinteresante que como todos compartimos socialmente sí parece que todos vemos lo mismo es el concepto de afirmaciones nos ponemos de acuerdo que eso que es rojo que tiene más o menos seis centímetros de diámetro y y tales características es manzana aprendimos de chiquitos que era manzana todos fuimos aprendiendo en nuestra vida que esas cosas era manzana pero no sabemos cómo qué sabor tiene la manzana para cada uno eso imposible saberlo qué le pasa a cada uno cuando toma la manzana es la experiencia con manzana qué le pasa a cada uno cuando ve manzana lo que dice maturana cuando decimos una palabra o vemos un algo o escuchamos un algo lo que se abre son una sucesión de conductas cada cosa cada cosa nos trae a nosotros un montón de conductas que tiene que ver con lo social manzana 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 ah manzana tengo hambre manzana ah qué linda manzana blanca nieves manzana manzanita le decían a un chico mientras yo cada vez que digo manzana seguramente a cada uno les va apareciendo toda una significación de manzana eso que es un objeto una es una una cosa te imaginás cuando decimos libertad a ver si entiendo entonces lo que mi cerebro hace y tu cerebro hacen es parecido en cuanto el determinismo estructural sí pero lo que despierta en mí y lo que yo evoco con la palabra es muy distinto en mí a través de mi experiencia e independientemente del determinismo estructural que compartimos que lo que despierta en vos o evoca en vos a través de la experiencia con el objeto o con esto que acabas de decir las palabras eso sí a ver cuál sería la síntesis la síntesis de todo esto lo que nos quiere traer desde la biología es que el ver no tiene que ver con un proyectarse del objeto hacia dentro nuestro no es una proyección como la cámara sino que el proceso de ver tiene que ver con procesos químicos bioquímicos y que no se sabe cómo se forma esa imagen ese concepto de manzana dentro de cada uno eso no se sabe tu pregunta estuvo muy buena porque y cómo nos ponemos de acuerdo para saber que eso que es manzana es una manzana porque convivimos sabemos que eso es una manzana porque nos criamos juntos entonces él es lo que dice que ocurre el lenguaje ocurre en el convivir no en la estructura ahí le suma Jimena Dávila cuando habla de que él dice somos seres biológicos y ella dice y culturales y hacen ese ese sinopsis tal cual digamos yo soy un ser humano porque vivo con seres humanos y en el convivir aparecen las distinciones digamos eso tal cual qué lindo se está poniendo esto cómo 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 están cómo están porque yo veo el power pero no veo la audiencia están despiertos están mirando cómo están te leo chat y si alguien quiere participar levanta mano dice Adolfo afuera está el objeto adentro está la interpretación la piel tejido epitelial es la limitante entre el mundo externo y nuestro mundo interpretativo interno escribe el consenso con el lenguaje de lo que describimos Gustavo Bravo dice excelente gracias María Graciela dice fascinante Jessica dice muy bien gracias Mónica por compartir vos sabes que te quiero preguntar por esto de la piel cómo le suma a lo que estamos hablando un concepto que le gusta usar a Maturana que es me sale tangente la viene sí tangente él dice y tiene que ver con las elecciones él es chileno y en Chile hay montañas nosotros vivimos acá en la llanura él dice uno va por el camino va por un camino que es así digamos cuando se tocan las circunstancias y estos son unas circunstancias ponele allí donde se tocan las circunstancias por el camino yo tengo la posibilidad de parar y elegir a eso se refiere por la tangente en ese lugar donde se junta un círculo con una recta con esa la tangente en ese espacio es el espacio donde yo puedo ir eligiendo y sigo rodando mi ser y en esta otra parte puedo volver a parar y elegir todo el tiempo podemos parar y elegir después más adelante lo volvemos a retomar no así pero vamos a seguir como profundizando este dibujo que es del árbol del conocimiento viene de una experiencia donde empieza esta reflexión él trabajaba con no eran ranas eran salamandras entonces le daban de comer unos gusanitos y a su vez tenían unos electrodos que se prendían luces cuando veía el gusanito entonces una vez él corta un pedacito de papel y le pone y se le prende la luz entonces dice él entonces la salamandra no ve el gusanito no es que ve un gusanito ve una cosita y entonces dice entonces nosotros no vemos manzana puede que veamos una cosa que se parece y digamos es manzana y no es y aquí nos invita a este mundo que aquello que distinguimos en la experiencia no sabemos si es real o ilusorio la salamandra no sabía si era gusano o papelito nosotros tampoco lo sabemos lo sabemos después en la experiencia no sé si les ha pasado usando siempre el mismo ejemplo mi suegra tenía una fuente de frutas que eran frutas de de cerámica y a veces iba gente a la casa y agarraba y eran duras y decía ay pero es mentira y le producía esa sensación bueno para la gran parte de las cosas que nos pasan y más si estamos en el mundo del coaching empezamos a dudar de de la realidad pero es así empezamos a ser dudosos estamos más dentro de este paradigma que nos invita maturana a percepción e ilusión en la experiencia no es posible de discriminar moni es como cuando yo me voy a mar del plata y veo un amanecer y digo que el sol sale en realidad el sol no hace nada porque somos nosotros los que nos estamos moviendo sin embargo los ojos me dicen que el sol sale o el sol se depone y hablamos de esto y escribimos poesía y yo le cuento a mi amiga ¿no es cierto? que él me dio el primer beso mientras el sol salía y el sol no estaba haciendo nada sin embargo yo lo vi y podría discutirte que fue al amanecer ¿no? sí sí eso otro ejemplo por ejemplo yo traigo el ejemplo de las llaves por ejemplo salgo salgo digo uy la llave ¿dónde está la llave? ¿dónde está la llave? pero si yo la dejé acá anoche estaba la llave y ando dando vuelta por toda la casa y en la próxima vuelta aparece la llave pero ¿cómo? si no estaba acá la llave ¿qué pasó? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba mi atención? las llaves nunca se movieron no había nadie en la casa hubo algo que pasó en mí que no la dio fui ciega a las llaves y esto nos pasa todo el tiempo creer que vemos cosas que no son perder cosas no verlas y la vista es como el más amplio de nuestros de nuestros sistemas pero el oído el tacto y ahora introduce otro otro concepto Moni antes de pasar a este nuevo concepto perdón que te interrumpa Patricia ya no le pregunta ¿los pensamientos son procesos circulares? ¿son ilusiones? en principio desde la biología los pensamientos son procesos químicos yo diría que un pensamiento circular tiene que ver más con una preocupación a ver esto lo puedo explicar desde otro punto de vista no maturanesco el pensamiento busquemos las neuronas que está en esta diapo la que está en azul hay neuronas se ve una parte más gordita que es el cuerpo de la neurona y después todos los pelitos que son las conexiones las neuronas se conectan así una neurona con los pelitos con otra neurona un pensamiento es como una red y esa idea va como fluyendo por todas las neuronas que están agarraditas de la mano entonces ese pensamiento va por ahí como como por un caminito si el pensamiento es circular siempre que hace el mismo caminito pero por ejemplo si haces un ejercicio de relajación respiras te conectas respiras profundo o puede ser que dormís y al otro día aparece otra idea cuando dormiste las neuronas se soltaron no quedaron de la manito como cuando estaban pensando cuando estabas con ese pensamiento cuando se sueltan y se despiertan yo digo bueno están medio confundidas y se agarran con otra neurona no a la que estaban acostumbradas y ahí surge una idea nueva por eso las corrientes orientales y ahora con el mindfulness lo que te invitan es a respirar a meditar porque en la meditación en la respiración lo que hace es que las neuronas se suelten de las que estaban acostumbradas y se junten con otras nuevas entonces así surgen los procesos creativos cuando sos más creativa o cuando estás muy estresada que la adrenalina tenés adrenalina y que estás como drogado de adrenalina o cuando estás de vacaciones que mirás el amanecer y te ves poético ahí ocurre que las neuronas se agarran con otras y el pensamiento va por otro lado bueno pero este sería otro webinar de neurociencia ok gracias sigo sí organismo y medio él dice que para que un organismo continúe viviendo tiene que tener un medio que le sea favorecedor apropiado su medio tiene que brindarle oportunidades o brindarle posibilidades y se interactúan unos con otros el organismo con el medio lo que dice que en la evolución no es que evolucionó el más apto sino que evolucionó aquel que podía conservar su adaptación con el medio no es el más apto sino aquel que podía conservar su adaptación con el medio fíjate ahora en estos tiempos que cambiamos y de poder ir a pasear nos quedamos adentro hay algunos que se adaptan a esta nueva forma y otros que resisten los que se adaptan a esta nueva forma quizás conserven su tranquilidad o descubran que les gustaba cambiar macetas o descubran que ahora estudian japonés organismo y medio evolucionan juntos y el que está digamos todas las especies que están ahora fuimos especies que nos fuimos adaptando a los sucesivos cambios y la base está en conservar lo que funciona y en conservar lo que funciona acá es cuando a ver si te estoy entendiendo y te estoy siguiendo acá es cuando maturana dice que si vos te compras dos pares de zapatos iguales y guardas unos nuevos y que te quedan recómodos los dos pares porque son los mismos zapatos y usas uno un año y cuando estás tan viejito vas y buscas los nuevos los nuevos que guardaste un año antes te van a resultar incómodos porque tu pie y el zapato viejito ahora se adaptaron juntos organismo organismo y eso llévalo a organismo y medio 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 son tus relaciones son tu medio mis relaciones son mi medio o sea como como hace tantos años que estás con la misma pareja porque fuimos adaptándonos el uno al otro porque cambiaste porque no fueron juntos en la adaptación podés poner juicios de los que quieras pero en definitiva que no adaptaron juntos no hicieron este proceso de transformación juntos si no estás si no estás juntos si estás juntos transformaste juntos y te adaptaste a eso y te adaptaste y transformaste porque hubo cosas que quisiste conservar de esa relación sí y otras transformaste en la transformación van juntas la transformación después viene no me voy a ok 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 a ver Esther es fabuloso y sus maestros decían que era un sopenco porque no entendía las matemáticas ah bueno Esther mi dibujante preferido dice por el dibujo que pusiste Esther que es fabuloso dice las células se desarrollan en un determinado medio escribe Gustavo Bravo sí 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 ok y nosotros también siempre yo cuento esta anécdota en en mi familia decían que mi hermano era travieso entonces mi hermano hizo una historia de travesuras lo máximo posible y él es un sátrapa y a mí me decían que era inteligente entonces yo fui muy estudiosa entonces mi medio favorecía ah no ella es inteligente y yo decía ah soy inteligente entonces todo me tiene que salir y yo estudiaba 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 entonces ese medio favoreció esta que que soy ahora mi hermano le decían vos vas a estudiar medicina mi loco me siento a estudiar como eh cada lo que le dicen a a ese niño también es su medio esto era para esto es para un poco para jugar un rato para que para que miren la experiencia es ahora que que ven ahora que ven ahora en un punto veo un puente yo por ejemplo ajá o si perdón se ven se ven se ven puente o se ve una fragata depende son las típicas arcadas romanas para mí si el golpe visual las arcadas romanas de tipo coliseo ajá arcos nubes un velero escribe Manuel carabelas en línea dice Gustavo fragatas dice Patricia Jessica dice tres barcos y después puentes Zunky ve un acueducto y carabela pero fíjate lo que hace lo que haces con el ojo que llevas el ojo a una parte y la otra parte como que la perdés lo llevas a la carabela fíjate si lo llevas a la mirada a las carabelas más grandes se te pierde el puente y si la llevas es como que es como un juego y acá es es como che eso no es es puente y hasta cuando es puente estos son todos los dibujos que usamos para mostrar el observador bien seguimos este es lo que bueno este esto está sacado del libro es un yo digo marco acá pero ustedes no ven es un mismo organismo que va cambiando de forma a medida que el medio es más seco que son los del principio que es chatito y el organismo se queda como en el piso buscando la humedad después empieza a haber más humedad y el organismo crece 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 hasta que se multiplica largan las esporas y empieza el ciclo de nuevo cada ser vivo anda con su nicho ecológico ser vivo yo ando con mi nicho ecológico con mis libros mi coaching mi vaso de agua mis amigas las comidas que me gustan ese es mi nicho ecológico actual otra más acoplamiento estructural estoy acoplada estructuralmente a mi nicho nosotros ya charlábamos con Debbie que le gusta hacer actividad física estaba acoplada estructuralmente a su actividad física te desacoplas y no te gusta yo a mí me gusta hacer actividad física acoplada pero no puedo estamos acoplados estructuralmente al celular es un nuevo acoplamiento estructural donde dejé el celular no usamos más reloj despertador nos desacoplamos del reloj despertador y nos acoplamos al del celu como organismo nos acoplamos estructuralmente incluso nuestro cuerpo fíjate yo tenía una silla ahora me compré un sillón porque como paso tantas horas frente a la pantalla me compré un sillón que me sostenga la cabeza porque me dolía la cabeza digamos estoy acoplada estructuralmente a este sillón para estar mejor y este dibujito el círculo es el de la autopoiesis la onda es el medio y las flechitas de vuelta son la relación de acoplamiento estructural y cuando se juntan más de uno pasa esto está este acoplado a su estructura el otro acoplado a su otra estructura ¿qué pasa? estoy de novia tengo mi novia nos llevamos re bien así y nos acoplamos estructuralmente pero resulta que yo estaba acoplada estructuralmente a la familia de Nia y él acoplado a su estructura familiar y ahí hay que volver a hacer una transformación para adaptarse a todos esos cambios y y bueno de eso se trata nosotros en el mundo del coaching lo que acompañamos acoplar o desacoplar estos acoplamientos estructurales y esto es biológico ¿no? habla de las moléculas o de los seres y así llegamos a otro concepto que es la deriva natural de los seres vivos que un poco estuvimos hablando de evolución la deriva natural o la evolución es la historia de las transformaciones de esa unidad organismo nicho conservando la autopoiesis el producirse a sí mismo y las circunstancias que lo hacen posible entonces pensemos en nosotros como seres históricos somos seres históricos o sea tengo 59 años tengo 59 años de historia lo digo así no para para contarles de mi vida sino para que piensen de sus vidas mi historia cuántos años en un nicho ecológico en ese en ese medio que que me contiene y me sostiene conservé esta autoproducción en un espacio de posibilidades ¿se entiende? sí soy responsable de autoproducirme y también soy responsable de conservar aquellas circunstancias de posibilidades que hacen que yo siga pudiendo producirme a mí misma puede que no que diga que en este país no se puede no hay posibilidades ah sí bueno que yo no puedo pero otro puede entonces entonces pido coaching ok Maturana hace vendo coaching es una broma él hace mucho énfasis entre transformación y cambio dice que cambiar es cambio una cosa por otra transformo y hace esta pregunta siempre hace esta misma pregunta cuando querés transformar la pregunta que hace Matrística en la escuela de Maturana es ¿qué querés conservar? venís a un curso ¿qué querés conservar? porque a veces es tanto de tu vida lo que querés conservar que no hay posibilidad de transformar ¿qué querés conservar? ahora si esta es una pregunta abierta y si quiere responder la audiencia o que se lo cuenten para ellos mismos de tu vida de tu autoproducción de tu autopoiesis ¿qué querés conservar? de tus relaciones con las cosas o con las personas ¿qué querés conservar? yo trabajo mucho con con personas que tienen como como meta mejorar su salud entonces me dicen y no yo tengo artrosis y me duele la rodilla y de noche no puedo y ningún terapeuta me sirve y lo que pasa que tengo no sé 65 años y en realidad es un relato de todos los sufrimientos que le pasa entonces bueno ¿con qué te querés quedar de todo esto que me contás porque en tanto sigas contando todo esto de la rodilla nada va a cambiar ¿qué querés conservar de ese relato? ¿con qué te querés quedar de ese? y vemos si lo otro lo podés transformar porque ahí es en esta pregunta ¿qué querés conservar? te para en la reflexión bueno esto es lo mismo deriva natural conservación del modo de vivir a través de la continuación bueno lo pueden leer ¿mónica? sí quería compartirte lo siguiente me surge me gusta siempre mucho esa pregunta particularmente en mi práctica profesional el que querés conservar lo traigo de la definición de maturana y dávila acerca de la ética y la uso muchísimo en distintas prácticas de alguna forma conversando sobre la presentación de hoy sobre tu posibilidad de compartir con nosotros y con la comunidad en general acerca de las distinciones y reflexiones de maturana llamamos de alguna forma este seminario a evocar conciencia haciendo referencia a una de las competencias básicas del AICF como el recurso que tenemos disponible los coaches profesionales para traer a nuestros clientes distintas posibilidades que no sabemos cuáles son que tienen que ver con esto que traes vos y lo traigo para también ir articulando sumando a tu exposición a tu compartir y a las preguntas de Debbie aquello que podemos nosotros querer conservar tanto como coaches pero también como posibilidad para el cliente la pregunta para cómo nos queremos presentar nosotros en nuestra práctica profesional y qué cosas queremos traer a mí en general en Latinoamérica es bastante difundido en muchos lugares del mundo pero particularmente en relación con el coaching maturana tiene esta relación muy particular muy cándida muy cariñosa muy afectiva porque lo vivimos como propio ¿verdad? pero me ha pasado justamente con el árbol de conocimiento estar trabajando en los Estados Unidos y Canadá y hablar de algunos de estos conceptos sin citarlos explícitamente porque no tengo esta capacidad científica que tenés vos pero decían no, yo recuerdo que eso que vos estás trayendo como pregunta de qué querés conservar en esta reflexión ética o en las relaciones que queremos para la comunidad internacional lo traían Varela y Maturana digo simplemente para compartirlo como reflexión que es algo que está presente en el mundo profesional en esta simple pregunta que fueron construyendo tanto Varela como Maturana como Simena Dávila entender esto de las relaciones la relación con el nicho con el sistema ecológico y con lo que provoca simplemente para que vean que el impacto de esto que nos estás trayendo hoy y las preguntas de Debbie generan algo realmente destacado en el mundo profesional apoyado en lo que son las distinciones conversacionales y traer ese poder para todos nosotros simplemente agradecer la posibilidad y compartirlo con ustedes gracias a vos sistemas nerviosos ¿se acuerda que cuando empezamos que dije el dedo que necesitamos la integridad del sistema nervioso para poder abordar a manzana? el sistema nervioso nos sirve para expandir los dominios de acción porque si nosotros no tuviéramos ni oídos ni ojos ni tacto no tenemos información de lo que está pasando en nuestro nicho si el sistema nervioso está en coma la persona no tiene información está desconectado a veces nos desconectamos sin estar en coma cuando estamos a full y estamos enfocados en una sola cosa y parte del sistema nervioso se desconecta o a lo mejor se desconecta la sensibilidad o quizás queda solo conectado la visión y estamos desperdiciando ahora está muy en boga el tema de la vulnerabilidad de llevar los sentidos y ser sensibles como recurso y un poco es eso es llevar esta sensibilidad que es sensibilidad física pongo a punto mis órganos sensitivos sentimos a través del cuerpo sin cuerpo sin estructura del sistema nervioso no sentimos ni las emociones y acá viene la cuestión el sistema nervioso es un sistema cerrado somos como un submarino o sea todo el metal del submarino sería nuestra piel y nuestro sistema sensitivo es como la cabina que nosotros como ser humano somos así como una especie de submarino y a mí me produce como una cosa rara pensarme así pensarme como que yo estoy acá como en el medio del mar y solo recibo como datos del exterior y que ni siquiera sé si son realidad si son percepción si son ilusión es o no es y para mí es conmocionante pensarme así pero biológicamente somos así por lo menos la ciencia dice que somos así hasta que la ciencia diga otra cosa somos así este sistema nervioso así tan delicado es no más que esto como un informador que va llevando información que llega más o menos bien y nosotros después hacemos en base a eso que recibimos que no sabemos siquiera si es tan cierto maturana usa una palabra que dice cuál es cuál es esa característica tan peculiar que hace humano al humano se la dejamos y acá me gustó traer esto del error porque tiene que ver con la percepción cuando con la percepción con la perfección con el nivel de excelencia no yo no hago porque no me quiero equivocar entonces en la experiencia cuando lo estoy haciendo imposible que me equivoque me doy cuenta que me equivoqué en el instante después que lo hice porque comparo comparo lo que debería ser con lo que es o miro y digo no esto no es el error no existe en la experiencia yo a veces digo no conozco nadie que diga voy a hacer esto para equivocarme o para que me salga mal y si dice lo hago para que me salga mal su objetivo es que le salga mal en la experiencia el error no existe el error lo catalogamos después el error es histórico ¿por qué dice Maturán que es histórico? porque yo hago cuando hago hago estoy ahí cuerpo emoción pensamiento palabra haciendo lo que estoy haciendo hago luego que hice que eso es en instantes reflexiono pero esto no era esto comparo no era esto cuando digo no, no era esto comparo y luego esa comparación valido la experiencia ah, sí era lo que era no, no no era lo que yo vería esto nos pasa con el error y la invitación es a ser más compasivos con nuestros errores no lo hice a propósito no, seguro que no lo hiciste a propósito el amar acá vino el amar él dice dejar aparecer además el otro concepto de amar es aceptar al otro como legítimo en sus acciones diferente de mí que es el otro concepto aceptar o amar este otro que traigo es dejar aparecer y lo explica muy bien con la queja no me ve no me quiere no me ama si no ve que me teñe el pelo no me vio no me ama no me ve no me ama entonces a mí no me gustaba la gente quejosa pero a partir de encontrar esta distinción digo ¿qué le pasa? ¿quién no lo está viendo? ¿dónde está esa falta de amor que hace que se queje? dice Olasha dice ¿cuál es tu dolor? cuando pregunta por quiebre dice ¿cuál es tu dolor? entonces lo traigo porque tiene tiene que ver con este amar que es dejar aparecer y si se queja o eso que ese quiebre que trae ¿qué? ¿qué no está viendo? ¿quién no lo está viendo? no sé ¿qué le parece? ¿qué piensan? Moni vos sabes que digo no no me ve y para que te vea tengo tengo si relaciono con lo que nos explicabas al principio y decime si estoy errada entonces para que yo te vea además de un proceso neuronal tengo que haber tenido una experiencia de vos ¿cómo es? lo de la manzana ¿no? sí claro para que yo te vea o no te vea tengo que haber tenido una experiencia de vos que entonces cuando te veo relaciona con esa experiencia y me pasan cosas y evoco cosas a partir de que te veo y ahí puedo decir estoy hablando de distinguir lo que traes es distinguir es la la distinción de distinción hasta que lo distingo no lo veo mira te cuento un ejemplo viene una cliente y dice yo quiero tener pareja ah qué bueno sí bueno y qué haces salís sí sí yo salgo salgo y vas a dónde voy a bares sí y vos mirás a los que están en el bar no no yo charlo con mis amigas y si no mirás cómo vas a saber que está ahí el hombre que vos buscás o si hay alguien que te mira si vos no mirás no no vas a encontrar y dice ah bueno ahí sigue pero si vos no buscás distinguir eso que vos querés cómo lo pensás encontrar claro pero entonces en la queja estoy pensando alguien me vio me distingue y después me deja de ver porque si no no me ve no te vio no sabe él este ejemplo lo trae respecto de su madre que dice que cuando era chiquito era muy quejón como esa muy 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 quejoso muy quejoso no dice otra palabra dice no sé si quejón o rezongón y y entonces desde ahí lo trae que se ve que ha sido como demandante y ha tenido una madre que lo quería mucho porque si pudo hacer toda esa reflexión viste que a veces le preguntan doctor usted tiene miedo no yo no tengo miedo mi madre me ha querido mucho y lo que cuenta él es que su mamá siempre atendía a sus quejas y él hace toda esta reflexión que quien se queja es porque se siente no visto no reconocido como vos decís lo tuvo que ver antes bueno y acá esto lo pueden leer que este es el modo de escribir de Maturana que hacía que los alumnos no quisieran leerlo porque es como muy palabroso y es circular entonces da fiaca leer esta circularidad ok cuando hablo de amor hablo de un fenómeno biológico hablo de la emoción que especifica el dominio de acciones en las cuales los sistemas vivientes coordinan sus acciones de un modo que trae como consecuencia la aceptación mutua y sostengo que tal operación constituye los fenómenos sociales pasado a biológico por ejemplo conozco otro coach me parece que podemos hacer cosas juntas y ahí cuando estamos charlando pasan cosas y ya como me agarra un entusiasmo y ahí pasan cosas químicas cuando yo me estoy entusiasmando en este caso es un amor para hacer cosas juntas no un amor para trabajar y allí cuando estamos sintiendo eso decimos bueno entonces nos vamos a juntar y vamos a tener una conversación y vemos qué hacemos y ahí empezamos a coordinar las acciones y hacemos un zoom y en ese zoom nos damos cuenta que sí que la verdad que me gusta esta con una de maturana pero vos tenés más en empresa y ahí aceptamos esos quienes somos y socialmente aparece una nueva empresa es lo mismo pero con ejemplo porque antes ya traje de enamorado van a pensar que soy una consultora de parejas emocionar esto es esto es esto es muy de de matrística las emociones logran cambio en los dominios de acción sí creo que todos sabemos lo que propone es que el amor fundamenta lo social el amor aceptar a ver estamos todos acá en esta reunión porque hubo un amar hubo unas ganas de hacer cosas y estar juntos y aceptarnos estar acá y aceptar escuchar y aceptar llenar el formulario y aceptar tener la compu y aceptar la voz del otro todo el tiempo estamos haciendo accionando y aceptando y él lo que dice que esto de aceptar lo diferente es la base de nuestro vivir y que hace que estemos juntos acá eso también conocemos él llama conversar como que damos vueltas y mientras hacemos eso nos emocionamos nos movemos y esto lo que lo que contaba de la tangente cuando me encuentro cuando se encuentra ese organismo en la tangente y se para y suelta la certidumbre dice bueno a ver sigo por acá sigo por allá no estás seguro de ir por allá mira dónde está a ver estoy en qué parte de la montaña estoy para allá piedritas grandes para allá piedritas chiquitas por cuál voy elige desde una perspectiva particular porque a lo mejor quiero escalar y me voy por las piedras grandes o no o a lo mejor quiero el camino sencillo y voy por las piedras chicas todo esto es reflexión todo lo que hicimos ahora fue como parar mirar seguir y lo que nos hace humanos a los humanos además de ser autopoyéticos además de tener nuestro nicho y lenguajear en sociedad es poder reflexionar sobre lo que hacemos podemos parar qué es lo que hacemos nosotros en el mundo del coaching ese espacio con el otro donde dale decí eso que querés decir acá estoy acá aceptando legitimando todo lo que decís para que puedas reflexionar y elegir qué camino bueno terminamos Moni te piden si podés poner la filmina anterior del conversar y te Zunki te dice Mónica puede explicarme en este punto de la charla sobre la intuición en el momento de elegir Maturano dice que la intuición no existe él lo explica de este modo que todo el tiempo estamos recibiendo información información que es consciente la que distinguimos y otra información que pasa directamente a los sistemas o sea queda ahí dando vuelta no en el emocionar lo que lo que dice él es que los seres humanos accionamos desde la emoción desde lo que sentimos y y esa intuición ese voy por acá tiene que ver con un emocionar que gobierna mi reflexión es es más como me parece que me parece que es esto pero en realidad tuvo un montón de datos y al a ver lo puedo homologar al fenómeno de la confianza el fenómeno de la confianza que recibís datos de honestidad competitividad red historial de promesas cumplidas y en un segundo haces como confío la intuición la intuición la entiendo como la la explicaba como yo la interpreto que la explica a él qué sé yo si es como que es un algo así después de toda esa información me surge me surge una emoción que me dice que es por ahí bien Moni ¿qué es? hay un que preguntaba sobre el evocar conciencia no lo pongo en palabras de Mónica lo traigo desde mi reflexión es reitero un poco lo que decía antes el evocar conciencia tiene que ver con la posibilidad de reflexionar acerca de estos conceptos que nos comparte Mónica que traía Maturana lo cual nos permite dentro de la competencia lo que nos propone la competencia profesional reflexionar para ofrecer una pregunta diferente al cliente por eso digamos es pertinente este y tantos otros conocimientos que podemos traer particularmente reitero Maturana porque es propio también digamos de alguna forma lo voy a transpolar así es parte de nuestro nicho de coaching en Latinoamérica las conversaciones de Maturana de Matrística y un montón de otros personajes ilustres desde ese lugar es donde reconocemos nosotros la pertinencia del conocimiento de Maturana y las reflexiones sobre Maturana aparte de la fecha y los sucesos recientes para la competencia de evocar conciencia a partir de esto hay nuevas posibilidades que se abren para vos como coach profesional para todos quienes están en esta comunidad para ofrecer a tus clientes justamente en la propuesta de la semana del coaching en este caso de afrontar tiempos desafiantes es decir bueno tengo mayores recursos mayores herramientas mayores conocimientos mayores posibilidades de dar una pregunta distinta que ayude a mi cliente a provocarle conciencia a generar otras posibilidades quería compartirte eso que habías dejado la pregunta por ahí gracias 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 jose vos sabes que a mí lo de vocar conciencia me 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 impacta y lo quiero traer ya que estamos en el tema porque entender a maturana viste cuando enseñamos a a coaches cuando formamos coaches o cuando hacemos coaching hay una propuesta que dice aprender a confiar en el proceso en el coach y y en la técnica y y maturana le viene a dar algún sustento biológico a lo que hacemos y y y y entonces animarnos a mostrar que el coaching funciona ¿por qué? porque estamos dentro de un nicho ecológico porque el el cliente puede elegir que conservar porque lo estamos mirando y cuando lo estamos mirando lo estamos distinguiendo cuando lo estamos dejando aparecer lo estamos amando y cuando lo estamos escuchando estamos nos estamos acoplando a su a su nicho y entonces haciendo cosas juntos y esto hace que uno diga el coaching funciona y puede creer con más fuerza y tomar más conciencia del proceso esto es lo que a mí me pasa cuando escucho que Maturana se acopla con Jimena Dávila y entonces esto empieza como a funcionar no será verdad diría un amigo mío pero se le parece bastante qué lindo bueno Moni bien yo gracias gracias y gracias 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 desde ICF a cada uno voy a voy a sacar así los puedo ver puedo ver las caras dejar de compartir ahí está bueno muchas gracias quiero quiero verlos bien me voy así como plena siempre siempre digo esto todo lo que todo lo que sabía conozco entregué yo entregué todo y bueno después ya vendrá más les agradezco les agradezco muchísimas muchísimas Mónica muchísimas gracias Mónica Gustavo se ve que entraste unos minutos tarde no hay problema con esto Mónica contó que había estudiado que luego de recibirse de médica fue patóloga no sé si hay alguna y cuando